Fly Melodies Ando más flaco y dadilones Necesito comer, pero mi panza no responde Ando más flaco que dadilones No puedo comer, mi panza no responde La puta tampoco me responde Es de noche, necesito una rocha Y una rocha que me salve la noche Nunca más me meto cane Ahora me metí más Y no puedo volver Que hay kilómetros de noche Mucho derroche Quiero dormir el último Fase un toque No sé si está bien, pero lo hice de toque Sale un buen rocote Ponete de cote un buen ocote Falta solo un toque Le quiero dar a tu culote No importa mucho lo que pase esta noche Estamos de fiesta, bien Negro cabeza Que belleza Que belleza Con gentileza Chupala hasta Arrancarme la cabeza Que me mando a meterme en esta Esto recién empieza Vamos juntos a comprar cerveza De cabeza Me arrepiento Pero fue que le voy a hacer Si pierdo la cabeza Con cada cerveza Como seguía esta pieza Ya no tengo idea Guarda que empieza Te vas a perder esta noche En mi pieza La flaca Esta es mi pieza Dale que empieza Guacha Venis Acomode la pieza Me voy Después de ponerla Muy bonito todo Pero me voy por ella No voy a mentirte La quiero a ella Ando con ella Mientras vos te pones bella Yo me tomo todas las botellas Una mierda Pero me hace flasher Estrella ¿Querés que te mientas? Dale Vamos con esa Me pago la vuelta La vuelta Chetas No me quieren por ser una mierda Eso no interesa Vuelven cuando no tienen donde caer Muerta Regozando mi pobreza No arrepentirse Es esa No me arrepiento De no tenerla Vienes sola Sin pensar en ella Tengo un banco de penas Sin embargo La panza No te llena De nuevo empieza De nuevo empieza Yeah De nuevo empieza La puta tampoco me responde Es de noche Necesito Una rocha Ando mas flaco Que Daddy Lone Que Daddy Lone Ando mas flaco Que Daddy Lone Que Daddy Lone No puedo comer Mi panza no responde Hey Mi panza no responde Ando mas flaco Que Daddy Lone Que Daddy Lone Ando mas flaco Que Daddy Lone Que Daddy Lone No puedo comer Mi panza no responde No responde Yeah ¡Chao!